En Guanajuato la situación de inseguridad es cada vez más delicada. A las extorsiones contra comerciantes y tortillerías que le comentábamos al cierre de concesionarias automotrices, se sumaron dos protestas de esta semana en las que participaron 15 mil ciudadanos para exigir justicia por el asesinato de un estudiante universitario el sábado pasado. El disgusto social se incrementó porque vecinos del lugar donde ocurrió el asesinato identificaron prácticamente de inmediato al presunto homicida, pero la Fiscalía tardó dos días en realizar un operativo de búsqueda. Ya hay un detenido. La información de Edgar Tamayo. La Fiscalía de Guanajuato identificó ayer a Óscar Gerardo N., alias La Mosca, como el presunto responsable del homicidio del estudiante Gabriel Luna Ibarra, ocurrido la noche del sábado en un asalto frente al Instituto Tecnológico de Celaya, en la colonia Vallehermoso. La mosca habría actuado con un cómplice. Hasta este momento te puedo informar que se desprende la participación de dos personas en la comisión tanto del delito ilícito de robo, en agravio de este estudiante que también le privaron de la vida y, por supuesto, el delito de homicidio calificado. Según el partícipe, ya también ha sido identificado y inclusive esta persona ya se encuentra detenida. Desde el mismo lunes, vecinos de la zona habían identificado en redes sociales a la mosca como el responsable. Incluso señalaron su domicilio. Sin embargo, las autoridades tardaron dos días en realizar un operativo para detenerlo. Cuando catearon su domicilio, ya no se encontraba ahí. Sin justicia, yo creo que ya estamos hartos de situaciones así. Como les digo, ya no hay seguridad. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Los policías que nos sigan a la ciudad. ¡Celaya, unida! Este martes y miércoles, 15 mil estudiantes, profesionistas y comerciantes marcharon en calles de Celaya para exigir a la alcaldesa Elvira Paniagua mayor seguridad. La universidad ya había advertido de la existencia de una banda criminal que vive en las colonias aledañas a la escuela, ya que no es el primer hecho de violencia registrado contra la comunidad estudiantil. En enero pasado, la alumna Francisca Aguirre desapareció a unos metros del instituto y después fue hallada muerta. Y en marzo, dos estudiantes más fueron apuñalados en la periferia del tecnológico. Ciudadanos buscan recolectar firmas para solicitar la destitución de la alcaldesa. Me queda claro que el reto es grande y la tarea no es sencilla. El verdadero enemigo está en las calles y se llama delincuencia. Yo estoy de su lado, pero también necesito que ustedes estén conmigo. Estoy segura que juntos vamos a salir adelante. Bueno, pues qué bueno escuchar que la alcaldesa ya le cayó el 20, vamos a decirlo así, que el de lo que está ocurriendo en ese municipio, por supuesto, no puede tampoco hacer nada si no cuenta con el respaldo de las autoridades estatales y federales.